Ese cuadro cuesta una fortuna, 2.300.000 pesos. Yo te traigo una propuesta mejor. ¿Qué te parece medio millón de pesos por cada trabajo para la luz? ¿Y quién diablo tú eres? Cuando los guayes estén cenando... Fenomenal. Tú y el otro van a salir por la parte trasera. Está bien. Ahí lo vamos a estar esperando. Todo, todo real. Cuando tú veas una luz abajo... Ok. Tiraremos una soga. Van a bajar por la soga. Y por ahí mismo vamos a partir la fuga. Ese, yo te estoy arriba. No te preocupes que de aquí no vamos hoy. Vamos a empezar. Ya casi. Ay, Dios mío, la pintura. Y la herencia que me dejó mi abuelo. Dios mío, ¿cómo sucedió esto? ¿Se le parece a uno de esos? Ese fue el que estuvo aquí. Si yo no me equivoco, ese fue el que estuvo aquí. No se preocupe. Que su cuadro va a ser recuperado. Y usted no va a tener que pagar ningún precio por eso. Se lo aseguro. Gracias, comandante. Me da su granadero. Haga todo lo posible por recuperar. Para eso estamos. Vamos. Mira, joven. No hagamos la cosa más difícil. Vamos a irnos por el lado más suave. Si usted es el que sabe del cuadro, por favor, dígame. Y dejamos eso hasta ahí. Mire, comandante. Yo le estoy hablando sinceramente. Yo no sé de ese cuadro. Él me mandó a limpiar el cuadro y yo ni la mano le puse. Mire, yo le dije que me hablara con honestidad. Y si usted no puede ser honesto, le vas a ir peor. ¿Me entiende? Mire, comandante. Yo estoy siendo sincero con usted. Yo no puedo decirle de algo que yo no sé. Dicen que la paciencia es una virtud. Y eso conmigo no funciona. Más vale que me diga. O si no te va a ir mal. ¿Y qué usted quiere que yo le diga? Yo tengo seis años trabajando con el Señor. Y nunca le he puesto la mano a nadie. ¿Está seguro de lo que me dice? ¿Usted no vio a alguna persona rara o sospechosa que fuera por allá? Cuando el Señor me estaba hablando del cuadro. Entró un hombre. Medio sospechoso. Comprar un sombrero. Entonces, él se fue a atender el Señor y yo me fui a atender el hombre. Espero que sea así. Pueda irte. Y tú vas a estar vigilando de cerca. Gracias, comandante. A su muchacho se le nota que no hay problema. Gracias, comandante. ¿Alguna novedad, gente? No sé qué. ¿Qué pasa, lacrán? Lo que pasa, víbora, es que yo no sé cuál es tu afán en irte de esta casa, si aquí estamos bien. No te muevas, no te muevas, párate, párate, basura. ¿Por qué me buscas? Si yo deje eso, yo no estoy robando, ¿no? Porque tú no estás robando, ¿verdad? ¿Y qué me dices de las armas que me robaron? Y el último robo del cuadro. Apáguenme ese disparate. Es verdad, tú no estás robando. Con el estilo de música lo dice todo. Llévenselo. El problema de lacrán es que con nosotras trabajaba un muchacho y se nos fue. Ahora corremos peligro. Y de ser así, Kuki, ¿para dónde vamos a coger? Siéntate. Ladroncito barato. ¿Qué mira? ¿Quieres que te empatras con estas pistolas, eh? Entonces, tú eres uno de los implicados en el robot de la sala del jefe. Cualquiera que lo ve, con la cajita de inocente. Que se prepare, que los precauciones que va a llevar del jefe no son pocos. No sé si te parece bien, pero mi familia tiene una casita abandonada en la loma. Alacrán, excelente idea. No hay mejor refugio que la loma. Retírense, déjenme solo con él. Sí, señor. Por fin. Hasta que nos vemos la cara, mi cachito. Y como me mira... Y ahora tú me vas a decir, ¿dónde están las almas? ¿Y dónde está el cuadro que se robaron? ¿De qué cuadro tú me hablas? ¿Y de armas? ¿Yo sé de eso? Ah, cuando tú no sabes de nada. ¡Vamos! O hablas o te quedas sin estómago. Ah, tú no piensas hablar. No, no, no. El lobo de las almas, yo sé. Porque lo hicimos entre la cuqui, la víbora y yo. Está bien. Lo que vamos a hacer es una cosa. ¿Tú no quieres que yo te siga dando? Tú me vas a llevar donde vive la tal víbora esa y la cuqui. Mira, Coyote, a mí nunca me ha gustado la loma, pero es la mejor opción. Hay que irse para allá. ¿Y qué esperamos? Vámonos. Yo no quiero caer preso otra vez. ¡Agento Tavera! Agarra a este sujeto. Alacrán, estamos barajando demasiado. Vámonos ya. Ahí viene la policía. ¿Cómo que viene la policía? ¿Cómo lo descubrieron tan rápido? Viene con el yo-yo. ¿Y quién diablos es el yo-yo? Era el muchacho que trabajaba con nosotros y se nos fue. Alacrán, vamos a internazarme. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, que el jefe no le amó. Vamos, vamos. Está todo tranquilo, jefe. No nos confiemos que nos pueden estar esperando. Está todo calmado. Esto no me gusta. Ustedes responden por mí. Si me matan aquí, ustedes son los responsables. No vieron las caras del pendejo. Y tú eres el culpable. Y vámonos, que no deben ir lejos. Vámonos. ¡Maldición! ¡Maldición! ¿A quién vamos a buscar? ¡Qué vaina! Jefe, ¿lo perdimos? Vámonos. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, mayor. Pase y siéntese. Señor, yo he venido a visitar y a la vez pedirle un favor. Señor, sigue que está a su alcance. Somos todo oído, mayor. Usted hable y si podemos, no hay problema. Como usted sabe, que se escaparon dos reclusos. Sin contar que se metieron en una tienda y se robaron una pintura muy valiosa. Y se sospecha de la lacrán. Por eso yo he venido donde usted. Para que usted me brinde apoyo. ¿Qué hacemos con usted, mayor? Esa parte no es lo que responde a nosotros. Ya después que los delincuentes se escapan de la cárcel, eso pasa a manos de usted de la policía. Pero tratándose usted, ¿qué vamos a hacer? Yo le voy a conseguir dos cazadores. Para que le sirvan de refuerzo. ¿Usted cree que son suficientes? Mayor, yo estoy haciendo lo que está a mi alcance. Porque no debería apretarles sobre su hombre. Porque eso me trae problemas. Yo lo estoy haciendo sin consultar con mi mayor. ¿No me entiendes? Bueno, de todos modos se lo agradezco. No se preocupe, mayor. Que son personas entrenadas. Te lo voy a llamar. Teniente, mándeme a Cadearón y a Vitoriano. Que vayan donde mayor, al cuartel de la policía. Y que me la acompañen. Si están bajo sus órdenes. Ok. A ver. Problemas resueltos, mayor. Dos de mis muchachos le van a llegar al cuartel. Pues nada. Muchas gracias, mayor. Y una vez más, se lo agradezco. Que vaya bien, mayor. Gracias. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Alacrán y la víbora. Andan ellas y el sonso cambiándose la ropa. Parece que la lleva al picado. Alacrán, yo tengo un presentimiento. Yo siento que la policía va a dar con nosotros. No te preocupes, Kuki. Que no nos va a pasar nada. Nosotros no vamos a dar la fuga. No te preocupes. Yo tengo mucho miedo Alacrán. Kuki, no temas. Si tratan de agarrarnos, le vamos a meter fuego. Porque estamos bien preparados. El coyote tiene razón, Kuki. Nosotros somos gente bien preparada y estamos bien armados. Así que no hay a qué temerla. ¿Alcanza a ver algo, jefe? Hasta ahora no. Pero sospechos que están allá en aquel bosque. Y yo que me pelo por ti va con mi negrita. Que aparezca el primero. Le voy a un payaso. Que va a volver a caminar si ya se una pierna de madera. ¿Y cuál es el miedo? ¿Quién habla? ¿Y cuando viene el primero que sale corriendo es él? No te pases, Kuki. Y para mí que ahí que están. ¿Dónde se ve aquel bosquecito? Y te lo dije a la clan que no tratara de volver a ser lo mal hecho. Pero yo me voy a asegurar que no te pudra en la cárcel. De que te pudra y un tiro que te muera. Vamos a ver si se mueven. ¡Gracias! ¡A la clan! Ahí viene la policía. Muchachos, vamos muy buenos de aquí. ¡Vamos! No deben andar lejos. Dejaron un bulto aquí. Ok, este debe ser el equipaje de ellos. ¿Dónde demonios están las armas? Tú. Tú. Y tú por aquí. Ustedes dos sigan. ¡Mirro ya! ¡Mirro ya! ¡Al vuelo! ¡Mirro ya! ¡Mirro ya! ¡Mirro ya! ¡Mirro ya! ¡Mirro ya! ¡Mirro ya! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuky, conmigo no hable Alacrán, que por tu culpa mi amiga está muerta. Es que esto provoca la muerte. ¿A qué se le voy hoy a buscar una mochila? ¿Qué querían? ¿Que dejan la pintura botar? Primero muérete, antes de que tú dejes esa pintura. Oh, ahí está la famosa pintura. Esa va a ser mía, porque yo no estoy cogiendo esta lucha, te voy a decir. Alacrán, esperamos su orden. Tenemos que tratar de rodear a la policía. De lo contrario, estaremos perdidos. ¿Y qué tú sugiere que se haga, Alacrán? ¿Cómo vamos a rodear a la policía? Yo hago lo que sea, a contra de venga la muerte de mi amiga. ¡Caramba! Así es, Cuky. Alacrán, ¿qué vamos a hacer? Coyote, vámonos. Nos separamos allí. Se me fue un punto sorprendido. Pero yo lo vi como uno ahora mismo. No digo que no. Crédito, vámonos. Esto alcanza, no tomo receso aquí, además creo que no viene nadie detrás de mí. Gracias. 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 ¿Qué te parece? Muy bueno estar libre, ¿no? Y si me vuelto mucho, aleja tu alma, por favor. Riano, ¿te encuentras bien? No te preocupes, Victoria, que esa rata ya está muerta, si no, no vuelve a hacer daño. ¿Y tu alma? ¡Coyote, mi hermano! ¡No, no, coyote! ¡Coyote, no! ¡Mi hermano, no! ¡Asesino! ¡Vengan por mí! ¡Yo estoy aquí! Jefe. Dígame, agente. Escucho, jefe. ¡No! Sí, fueron unos gritos y unos disparos, y sé por qué lado es. Sígame. Te mando con cuidado, que yo los disparo. Está bien, agente. Soy yo. ¿Tú no viste ese grito? Sí, esos son los gritos del alacral. ¡Egáchense! ¿Qué hacemos? Tratar de atraparlo. Porque yo sé que es difícil, pero lo vamos a lograr. Muchacho, coyote está muerto. ¿Qué? ¡Llámate una de esas ratas de la policía! ¡No! ¡Amiga! ¡Amiga de la rosa, háblame! ¡Háblame! ¡No! ¡No! Vitoriano. Dime, Calderón. Ahora que estamos solos, Vitoriano, ¿tú escuchaste hablar del cuadro ese? Claro que sí. Y por lo que veo, muy valioso para su dueño. ¿Y por qué para su dueño? ¿También nosotros podemos ser su dueño? ¿Qué tú me propones, Calderón? ¿Acaso quieres que lo compremos? Yo nunca he hablado de compras. Yo sé quién lo carga. Vamos a matarlo. Y es que aprendemos con el cuadro. Espero que esté bromeando, Calderón. Los reglamentos y las instituciones nos han enseñado a ser hombre de bien. Y a respetar los valores de los demás. Nosotros no podemos hacer esta misión gratis. Calderón. Pero nosotros recibimos un salario por lo que hacemos. ¡Ja, ja, ja! Vitoriano, es una broma. Tremenda broma, Calderón. Yo no quería matarte, compañero. Pero ese cuadro vale mucho. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? parece que alguien nos está ayudando vamos ¿qué pasó Alacrán? ¿está cansado? no Kuki, estoy pensando, me gusta pensar con la mente fría Alacrán, ahora que tú dices que estás pensando, ¿qué fue lo que sucedió con el coyote? no sé Sonso, yo escuché un tiro pero cuando llegué ahí, ya estaba muerto lo mismo que pasó con mi amiga, la mataron a traición pero te digo algo Alacrán, tú ves que yo maté a esa policía esa no va a ser la única que yo voy a matar yo tengo que matar unos cuantos más para poder me venga la muerte de mi amiga mira Kuki, no es tú solamente que estás sintiendo la muerte de la víbora también yo, ya la víbora me estaba empezando a caer bien a mí pero también está la muerte de coyote, es mi amigo fiel durante muchos años en la cárcel estuvimos juntos y yo te aseguro que eso no se va a quedar así yo te aseguro que me voy a vengar también prisión ¿qué pasó Alacrán? Sonso, no tengo bala pues mira esto, ahí te le quedan suficientes pero bien, vamos a movernos de aquí la policía anda detrás de nosotros pero antes que ellos no encuentren a nosotros nosotros vamos a encontrar a ellos la policía, la policía, la policía la policía, 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 la Jefe Dígame agente Adelántese un poco Que voy a servir Acuérdese agente Que hay que tener cuidado No se preocupe jefe Que no va a pasar nada No se demore Jefe Déjeme la mía Ay no me mate No me mate No me mate No me mate Ay jefe Ay jefe Jefe Ay yo estaba buscando jefe Ay Dios gracias a Dios Que lo encontré jefe Ay jefe Que bueno que lo encuentro jefe Ay Dios jefe ¿Tú estás segura Kuki? Claro jefe Yo sé lo que hago Permítame ¿Qué va a hacer Kuki? Confía en mi que yo me encargo de esto Agente ¿Me puede explicar Qué es lo que está sucediendo? Jefe Mataron a Adela Rosa jefe ¿Y qué sucedió? Jefe Hubo un enfrentamiento Eran demasiado Tuve que salir corriendo Ahí va la pintura Síguela No hay problema La crean Tranquilícese Esperemos a Matías Que está haciendo pipí Ay Dios Café ¿Qué pasa? Agente, vaya a ver qué es lo que le pasa a Morillo, porque para hacer pipilla es demasiado tiempo. Efe, la mató. Jefe, jefe, ya la maté. Sí, sí, pero vámonos de aquí, vámonos de aquí rápido. Sí, sí, sí. Jefe. ¿Qué pasó? Ay, Dios, jefe. Jefe, la mataron, jefe. ¿Que mataron a quién? La mataron, jefe. Pero. Maulita sea, agente. Pero le juro que no va a quedar ni uno de ellos vivos, porque me voy a encargar de matarlo a todos, incluyendo el maldito Alacrán. ¡Míralo allá! ¡Dipare, agente! ¡Júbranse! Míralo cómo se están matando. Jefe, ya yo no aguanto más. ¿Qué piensas de Sonso? Lo que tenía que hacer hace tiempo. ¡Sonso, no lo hagas! ¡Sonso! ¡No, no! ¡Alacrán! ¡Fuckin, no! ¡Cóbranse, agente! Y mira qué bien. Ahora no tendré que cargar con tantas muertes. Mátense todo, qué ayuda me están dando. Solo déjenme el Alacrán, que es el que tiene lo que yo quiero. La pintura. El problema ahora son esos dos policías. Pero yo nunca con ellos también. La pintura. ¡F odpowiediente! ¡Papá! 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 Gracias por ver el video. Cuidado papi, que te prendo tiro. Dame la pintura. ¿De qué pintura tú me hablas? Te dije que me dé la maldita pintura. ¿O quieres que te arranque la cabeza para quitártela? Qué agresivo tú eres. Yo te voy a dar la pintura, pero no sea tan agresivo. ¡No! Te lo dije, basura. Que esa pintura es mía. ¿Qué pasó, Calderón? Este que me dio unos golpecitos, pero le exploté la cabeza. ¿Pero usted se encuentra bien? ¿Y Vitoriano? Esa ha sido una historia larga de contar, comando. Pero larga. ¿Y qué fue lo que pasó con Vitoriano, Calderón? No me digas que lo dejó solo. Vitoriano nunca haría eso. Nosotros somos gente bien entrenado por la milicia. Entonces le ordeno que me digas qué pasó con Vitoriano. Es una orden. Espérese, usted y yo somos dos personas iguales. No me hable así. Lo único que nos diferencia a mí y a usted es su rango. Usted a mí me respeta que no somos iguales. Espérese. Esta lucha que yo he cogido tiene precio. Ya nos estamos entendiendo correctamente. Tú mataste a Vitoriano. Ay, comando. Como murió Vitoriano y el Coyote. Y ahora esta basura. Así van a morir usted y su compañera. ¿Y cómo usted está tan seguro? Que va a acabar con nosotros dos. Son dos armas contra una. No lo haga más difícil, Calderón. Suelte la pintura. Y yo le prometo que su condena se la vamos a reducir. Ay, comando. ¿Y quién le dijo a usted que yo voy a caer preso? Agente, igual de Salma. Agárreme. Yo no creo que sobreviva, agente. En verdad, agente, yo no quería que tú terminaras así. No fue una decisión que tomamos nosotros, jefe. Esa decisión la tomaron ellos. Nosotros no tenemos la culpa. Tienes razón, agente. Vámonos. Sí, señor. 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 Señor, usted tiene que comer, porque si no, usted se va a morir. No me hable de comida, que yo no tengo hambre. Yo lo que quiero es que aparezca mi pintura. Mi hermosa pintura. Ay, Dios mío. Bueno, señor, yo lo sigo. Porque de esa forma, usted no va a ver esa pintura. Usted se va a morir antes de tiempo. Vete a tu trabajo. Vájame tranquilo, por favor. Buenas tardes. Ay, mayor. Dígame que me traigo una noticia de mi cuadro. Sí, le traigo buena noticia de su pintura. Pero, por favor, contrólese. Dígame qué pasó, mayor. ¿Encontró el culpable? Yo le prometí que le iba a traer su pintura. Y aquí está. Ay, mi hermosa pintura. Gracias, mayor. Gracias, mayor. Gracias, gracias. Ya, contrólese. Verdad, solo agradezco. No sabe lo valioso que es para mí esta pintura. Gracias, Dios. Mayor, yo siempre le dije a usted que yo no era culpable de robar esa pintura. Y usted se empeñó en decir que sí. Joven, le pido excusa. Ese es mi trabajo. Y como usted trabajaba en esta tienda, mi obligación era investigarlo. Ya, olvidemos eso, mayor. Pero dígame, ¿cuándo que yo tengo que darle? Porque estoy dispuesto a darle lo que usted me pida. Yo le dije a usted que nosotros no trabajamos por dinero. Hacemos nuestro trabajo para mantener el orden y proteger la sociedad. De todas formas, gracias. Se lo agradezco. No se preocupe. Cualquier cosa que necesite, solo nos llama. Ok. Ageno. No se preocupe. 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 Gracias.